Un valor diferencial que tienen los clasificados a la final con respecto a Sporting Cristal, que los dos tienen nueve de jerarquía que marcaron la diferencia, ¿no? Por parte de Alianza Lima con Hernán Barcos, que ha sido determinante, y por parte de Melgar con Bernardo Cuesta, que viene a anotar también en esta semifinal de vuelta y que, así lo dijo el gerente de Melgar, están tratando, porque ya están haciendo los papeles, para que en enero salga su nacionalización como peruano. Pero esto que, digo este valor diferencial porque a Sporting Cristal le costó muchísimo con respecto a buscar el nueve luego de la salida de Manuel Herrera. Es más, llega Escobar, que no llega como nueve titular, sino como suplente de hábil, así que un valor diferencial por parte de los equipos. Sí, y eso es verdad. O sea, digamos, sin mencionar Alianza, lo de Melgar es muy destacado en cuanto a los extranjeros. Sus cinco extranjeros titulares, indiscutibles, ¿ah? Los cinco para destacar, tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana. La contrató muy bien y esa es la idea siempre de un refuerzo extranjero, así que no se equivocaron. Siempre el extranjero tiene que marcar la diferencia, ¿no? No vas a traer un refuerzo extranjero para tenerlo sentado en la banca, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido, exacto. Y además de eso, siempre el extranjero gana más, cobra más, ¿no? Pero es porque te va a rendir o te va a mostrar un poco más, ¿no? Claro, no tiene ningún sentido traer a un extranjero, pagarle muchísimo dinero y tenerlo en la banca. Es una locura. Es una locura. No se equivocaron. Sí, sí. Gracias por ver el video.